Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil. La que pregonando florece en un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia del querer, rosas y claveles van brotando para vos. Y sigue la princesa su pregón, un cariño y un clavel van al ojal. Para el querer, el clavel de la ilusión, mi corazón rojo punzón. Hoy la tarde va muriendo y el pregón me va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que quedó. Un cariño y un clavel para alojar, para el querer. Para el querer, el clavel de la ilusión, mi corazón rojo punzón. Hoy la tarde va muriendo y el pregón me va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que quedó. Amor. 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 Gracias.